Vamos a hablar ahora de la vacunación. En general, estos cuatro días recientes fueron muy productivos, en buena medida porque tuvimos un abastecimiento suficiente para iniciar en ciudades. Recordarán que hace un par de semanas habíamos hablado de lo que determina la velocidad de vacunación y comentamos que cuando trabajamos en ciudades pequeñas o incluso poblados en las zonas rurales, se invierte mucho tiempo en el desplazamiento de las brigadas correcaminos o de la propia gente que debe vacunarse, especialmente cuando estamos hablando de personas adultas mayores, hacia los puestos de vacunación. En cambio, en las ciudades se puede avanzar más rápidamente. Ahora, para arrancar el trabajo en las ciudades es sumamente importante tener una dotación suficiente de vacunas, porque si no se tiene una dotación suficiente y se entra a trabajar a una ciudad, puede ocurrir que cause inquietud el hecho de que se cubra a un porcentaje pequeño de la población, en este caso también de adultos mayores, que vive en determinada ciudad. Y esta es la lógica que hemos seguido, es lo que hemos estado explicando, de por qué es importante que haya un abastecimiento suficiente para poder entrar a poblaciones más grandes. Pero tal como lo anunciamos, ya arrancamos en ciudades, de hecho en su mayoría las ciudades que se empezaron en esta semana fueron ciudades capitales y continuaremos durante esta semana que empezó ayer domingo 4 de abril, continuaremos vacunando en ciudades capitales, más algunas otras ciudades grandes que no son capitales. Estos dos ejemplos, Acapulco, Guerrero, Tijuana, Baja California, que son ciudades grandes, zonas metropolitanas también de importancia por la cantidad de personas y también por la movilidad que tienen las personas dentro y fuera de esas ciudades. Aquí reiteramos lo que en algún momento fue motivo de confusión, esta falsa idea de que las vacunas se estaban acumulando en un refrigerador esperando a ser utilizadas. Eso causó inquietud de algunas personas y desde luego causó una distorsión de información con esta falsa idea, las vacunas en ningún momento están sentadas esperando en un refrigerador. Para que se den una idea, del momento en que llegan las vacunas al momento en que están ya listas en el puesto de vacunación, eso lleva aproximadamente cuatro días, cuatro días y medio. Las rutas de abastecimiento, las rutas de logística que cada semana presenta nuestro secretario de Defensa, el general Cresencio Sandoval, ilustra la complejidad del proceso. Para llegar a los distintos sitios, los puestos de abastecimiento primario, los modos de ultracongelación, se requiere toda esta logística. Y eso es aproximadamente cuatro días, a veces cinco días, si son ciudades más pequeñas o zonas más cercanas a donde vive la población. Y una vez que están en los congeladores cercanos a los puestos de vacunación, la logística para que se movilice las personas y estén disponibles para ser vacunadas, se hace día por día para que no se saturen los centros de vacunación. Y esto, desde luego, requiere que las personas, conforme tienen su cita, vayan cubriendo sus necesidades y se vayan vacunando. Entonces, una vez que llega un paquete, cuatro o cinco días para que esté en los puestos de vacunación y su uso se puede llevar otros cuatro o cinco días. Entonces, en total, tenemos de ocho a diez días para utilizar cada paquete. Y esto se ilustra aquí, en la gráfica, precisamente, verán estos ciclos. Cada uno de estos días donde hay mayor aplicación de vacunas, mayor cantidad de vacunas aplicadas, es aproximadamente cinco días, cuatro a cinco días, después de la llegada del embarque. Y en los siguientes días, desde luego, el embarque que está ya físicamente en la localidad, se va agotando, se va agotando, se va agotando. Y, por lo tanto, en el segundo día, hay menor cantidad de personas pendientes de vacunarse y en el tercero, menor cantidad, etcétera, etcétera. Hasta que llega el siguiente embarque. Entonces, vean ustedes, es un patrón muy característico, se inicia y luego se reduce. Ahora, lo positivo también es que, a lo largo de estos días, hemos logrado ya nuevos récords. Tuvimos el día 31 de marzo, 470 mil 659 dosis aplicadas. Es la máxima cantidad diaria a la que hemos llegado y estamos incrementando la velocidad de aplicación en la medida en que estamos en ciudades y también en la medida en que tenemos un abastecimiento más continuo y más copioso por parte de las distintas compañías que abastecen. Al inicio fue básicamente sólo Pfizer y ahora son, en conjunto, cinco tipos de vacuna que están llegando en distintos calendarios que se complementan. Lo veremos ahora en una imagen. Y lo vieron ustedes durante el fin de semana en una tablita que está al final de la presentación donde viene el calendario de entregas. Ha ido reduciéndose y tenemos nuevo abastecimiento que implicará nueva dotación. 213 mil 267 son las que habían sido aplicadas hasta hoy a las 16 horas. Mañana que tenemos pulso de la salud, verán esa cifra aumentada porque tenemos el segundo corte de información a las 21 horas. Mañana lo presentaremos. La siguiente, por favor. 9 millones 287 mil 405 vacunas en forma acumulativa desde el 23 de diciembre del año pasado cuando empezamos la vacunación en México siendo el primer país de América Latina que arrancó su programa de vacunación. En este momento, también eso lo comentaremos mañana, en la tabla de vacunación del mundo estamos en la posición 14, venimos de la posición 17, ya estamos en la posición 14. En ese momento, en América Latina, el número de vacunas aplicadas están solamente Brasil y Chile para poblaciones más pequeñas, como la de Chile, desde luego significa un porcentaje mucho mayor de cobertura. Nosotros estamos ahorita arriba del 6, 6.2 por ciento, Chile está por arriba del 23 por ciento porque tiene una población sustancialmente menor que la de México. Pero estamos avanzando y 9 millones 287 mil 405 ya se han puesto. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la distribución de las distintas poblaciones y cada vez que las presentamos, aprovechamos para recordar cuáles son los grupos de población definidos de acuerdo al criterio principal de priorización, que es la edad. Tenemos a las personas adultas mayores como el eje fundamental de la priorización, porque de acuerdo a lo que analizaron, modelaron nuestras personas asesoras, nuestro grupo técnico asesor de vacunación, se estima que cuando se llegue al 20 por ciento de cobertura, habiendo empezado por la persona con mayor edad y hacia abajo en edad, cuando lleguemos al 20 por ciento de cobertura del total de la población mexicana, se habrá logrado reducir 80 por ciento la mortalidad. Esta es una estimación técnica, científica, que hizo nuestro grupo técnico asesor de vacunación. Es este grupo que ha estado asesorando el programa de inmunización contra COVID-19 y que trabajó, se lo agradecemos siempre, trabajó varias semanas para que pudiéramos finalmente publicar el plan de vacunación el pasado 8 de diciembre. Y continuamente, el grupo se reúne todos los martes, a veces dos veces por semana, y revisan los distintos temas, los distintos elementos por solventar. Aquí tenemos el personal de salud, ya estamos en su mayoría en esquemas completos. El personal educativo también, mayoritariamente ya en esquemas completos. Recordar que esto es exclusivamente el estado de Campeche y que en este momento no tenemos la intención de ampliar esto a otras entidades federativas hasta que haya pasado el periodo en donde pudiera haber el riesgo de una tercera ola, de una reemergencia, de un rebrote. Y que modificamos sobre la misma estrategia que no ha cambiado ni cambiará, modificamos la táctica para anticipar la vacunación en la zona de la megalópolis en previsión de la posibilidad de esa tercera ola. Y a personas adultas mayores, seis millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientas ochenta y cinco con primera dosis y ya casi medio millón con segunda dosis. La siguiente, por favor.